Bebés, como saben, La Reina del Flow 2 es una de las producciones más vistas por la televisión colombiana y en ese momento está pasando por momentos cruciales y aquí en MarTV les vamos a tener toda la información. En esta oportunidad vamos a hablar de que Juancho le reclamaba a Charlie por el beso que le dio a Jamie mientras grababa en el comercial que podría salvar la compañía de una demanda. Mientras Charlie visitaba a su hijo, Eri en la clínica coincidió con la llegada de Juancho, quien también lo fue a visitar porque sabemos que es su hijastro. Juancho le reclama diciéndole que lo tiene mamado, a lo que Charlie le responde que besó a Jamie porque el director se lo pidió, que se metió en el papel, nada más. Juancho amenazó con romperle la cara, pero no lo hizo para evitar que Charlie se aprovechara de eso para hacer publicidad. Señores, ¿qué opinan de este agarrón entre estos dos? Déjenmelo saber en los comentarios. ¿Cómo creen que terminará esta historia? Los invito además para que nos sigan a través de las redes sociales. Estamos en YouTube, Instagram y Facebook como MarTV. Somos además el medio de comunicación más importante de Latinoamérica. Besos.